Ya pronto vire, y no quiero que me vayas a llorar No quiero verte en un rincón, pidiéndole a Dios explicación Tu dolor no me dará volver Eso me escribió mi padre al morir, me quiso sonreír Como no tenía nada de vos, con su mano apuntó mi corazón Como diciendo, ay, volví a dormir Oye bien, ¿a poco crees que olvidaré lo que me amaste? Desde la primera vez que me arruinaste, te convertiste en mi amigo inseparable Oye viejo, siempre admiré tu forma de ir para adelante Eres bajito y con el corazón gigante De la pobreza por el esfuerzo nos sacaste En vida quizás nunca lo gritamos Pero siempre ha sido El viejo que más amó El cantar El cantar de la realidad de la vida ¿Vos a platicar algo?